Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más Y en más y en más Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Rescuendo por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y en más y en más A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y en más y en más A través de la gran oscuridad Y en más y en más Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Regresemos de número Solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la gran oscuridad Y más y más A través de la gran oscuridad No room for darkness To take place Calling for, calling for the light In the mystery The mystery of life Oh Every night has come to this On every star we'll make a wish All my life I thought for this A new beginning In the beginning There was time There was time No room for darkness To take place Calling for, calling for the light Calling for, calling for the light Every night Every night has come to this On every star we'll make a wish All my life I thought for this A new beginning Every night has come to this Every star we'll make a wish All my life I thought for this ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!